Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Buenas vibras, buenas ondas para todos ustedes, queridos hermanos. Que a partir de esta hora y por este medio de comunicación, ven este programa de esperanza, de fe y de ayuda espiritual, como es el que brinda la comunidad secreto de amor. Una comunidad dispuesta a ayudar a la sociedad en angustia y en dificultad. Una comunidad que brinda esperanza para el alma confundida, para el espíritu amargado y para la sociedad en desorden. Usted que ha sido víctima de males postizos, de daños, de angustias, de dificultades, recuerden, queridos hermanos, que siempre hay un camino. Nunca en la vida podemos ahogarnos en lo que está sucediendo. Porque es necesario respirar profundamente y entender que todo tiene un propósito. Lo que no podemos hacer es quedarnos directamente en esa energía negativa, en esa fuerza maligna. Y permitir que otras personas, por medio de daños, de brujerías, de salamientos, de daños, de hechicerías, dañen los entornos de nuestra vida. Tenemos que combatir todas esas maldades, todos esos deseos engañosos que quieran llegar a nuestras vidas. Porque siempre habrán personas sonrientes y siempre habrán personas arrogantes y amargadas. La vida que Dios te dio para vivir, la energía, el cosmos, el universo, como lo quieras llamar, es la vida que te corresponde y es la vida que tú puedes mejorar o empeorar según tu creencia. Y no me refiero directamente a la religión, porque las religiones enseñan cualquier cantidad de cosas y todas llegan al mismo punto, a la fe. La religión es como esta carta, hermanos. De aquí no se sabe.